¿Qué es la Editorial Flamboyant? Editorial Flamboyant nació en el año 2009 en Barcelona. Somos una editorial especializada en el libro infantil. Publicamos sobre todo álbum ilustrado para niños de entre 3 a 8 años, pero ahora estamos ampliando también con libros en cartón para niños más pequeños y libros divulgativos para niños un poco mayores. La Editorial Flamboyant tiene tres objetivos. El primero es contar historias de la mano de los mejores autores e ilustradores nacionales e internacionales, que tengan voz propia, que sean ideas originales, que tengan textos de calidad y que las ilustraciones tengan mucha fuerza, y esto a través del libro álbum o álbum ilustrado. En segundo lugar, otro objetivo es responder a las preguntas que tienen los niños y las niñas sobre lo que les rodea. Y esto lo pretendemos hacer a través de libro de gran formato, de no ficción, sobre temas tipo de dónde venimos, la naturaleza, el ser humano, la historia, etc. Esta línea la empezaremos a sacar en el 2018. Y en tercer y último lugar, queremos preparar a los niños y las niñas para los retos del futuro. Creemos que estamos en un momento muy complicado, de cambios históricos fundamentales, que no sabemos hacia dónde nos dirigen, donde la tecnología tomará muchísima relevancia y donde muchos puestos de trabajo se verán eliminados, y no sabemos muy bien qué papel tendrán las nuevas generaciones en el mercado laboral o incluso a nivel social. Entonces estamos intentando sacar libros que trabajen sobre todo las aptitudes, las habilidades, para ayudarles a enfrentarse a todos los retos que tendrán en el día a día del futuro, y pues trabajar temas como la educación emocional, la autoestima, desde mindfulness a resolución de conflictos, etc. Nuestro principal éxito es el Monstruo de Colores. El Monstruo de Colores salió en el año 2012, está en cuatro formatos, el álbum ilustrado, el libro para colorear, el pop-up y ahora el libro en cartón para niños más pequeños a partir de seis meses. Y es un libro que habla sobre las emociones y ayuda al niño a identificar sus propias emociones. Y esto lo hace a través de un personaje que es el Monstruo de Colores, que es un personaje entrañable, es divertido, se plantea desde una perspectiva lúdica y se trabaja en todas las escuelas de España, lleva vendido 180.000 ejemplares el álbum ilustrado, 80.000 el pop-up, 25.000 el coloreable, y se ha vendido a 15 idiomas y territorios, en alguno de sus formatos, entre ellos Estados Unidos en inglés. Luego tenemos uno que acabamos de sacar, que se llama Relajaciones, de una nueva colección que se llama Grandes Herramientas para Pequeños Guerreros, que es precisamente este tema donde queremos preparar al niño, un poco darle herramientas para que sea más fuerte, más seguro, más feliz, de cara a los retos del futuro. Y este es sobre Mindfulness, enseña a los niños a meditar. Mindfulness se está trabajando también en escuelas de todo el país, porque ayuda a la concentración, a la creatividad. En fin. Y otro libro que destacaría es Esto no es una selva, que es un texto maravilloso de Susana Isern, una autora muy prolífica en España, y ilustrado por Rocío Bonilla, que es una de las ilustradoras más importantes actualmente en España. Y es un libro divertidísimo sobre Paula, una niña que descubre que puede decir no a todo lo que quiera, y su madre le pide todo tipo de cosas, desde que se cipillen los dientes hasta que se vaya a la cama, y ella va diciendo no, 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 no. Y la madre le dice, esto pronto se va a convertir en una selva, y efectivamente empieza una historia loca donde toda la casa se convierte en una selva. Tenemos varios distribuidores, trabajamos con Lectorum, trabajamos con Bilingual, trabajamos con Kiara de la librería, con Cinco Books, entonces pueden contactar a cualquiera de ellos. Tenemos en la página web listados nuestros distribuidores, con lo cual, si se quiere hacer un pedido, se tiene que hacer a través de ellos.